Estamos ante una situación complicada, pero estamos convencidos que la vamos a superar. Entonces, desde aquí sí que me gustaría agradecer a todos los y las leyes tarras todo el esfuerzo que están haciendo para quedarse en casa. A todos esos pequeños héroes que tenemos en casa, esos niños y niñas que están sin salir y que desde luego se merecen que cuando nos recuperemos les aplaudamos desde luego como a ellos les gusta, que es saliendo a la calle y disfrutando de los parques de nuestro municipio. Quiero decir que estamos también en buenas manos. Tenemos un gran equipo humano que está trabajando por y para las leyes tarras. Desde luego agradecer a todos esos policías, personal de la limpieza, administrativos, que desde luego no han dudado en seguir trabajando, en seguir ayudando a cada uno y cada una de las vecinos y vecinas del municipio de Leyoa. Y bueno, también hemos tomado diferentes medidas. Tenemos por un lado toda la contención policial que está haciendo, o el trabajo de la policía que está haciendo en el municipio de Leyoa, saliendo a las calles controlando a aquellas personas que desgraciadamente, aunque la gran mayoría sí que lo está cumpliendo, siempre hay alguno y alguna que no cumple con estas recomendaciones. Y desde luego la policía está para que estas personas sean sancionadas y desde luego sean reconducidas a los hábitos que tenemos que hacer y que cumplir estos días, que son las de quedarnos en casa. Decir también que no nos olvidamos de aquellas personas que más sufren, de aquellas personas más vulnerables y no queremos dejarles tampoco en estos malos momentos atrás. Para eso tenemos diferentes medidas. Hemos aprobado un plan de subvenciones nuevo para aquellas personas que, habiendo o teniendo RGI y a día de hoy estén a cargo de niños y niñas, que no pueden ir a los colegios y, por ende, tampoco pueden comer en los comedores escolares, hemos habilitado una partida de subvenciones para poder ayudar a estas familias a pasar también lo que dure este periodo de cuarentena. También decir que hemos habilitado también, junto con el Gobierno vasco y con la Diputación, son grupos de voluntarios que se encargan de aquellas personas también más vulnerables a la hora de hacerles la compra, de ayudarles en las labores que a día a día ellos no podrían realizar, ya que estas personas más expuestas, sobre todo no estamos ciñendo a las mayores, pues tienen el riesgo de poder contraer esta enfermedad y que el efecto en ellas pueda ser bastante más grave. Y también decir que nos estamos poniendo en contacto con cada uno de los mayores de más de 65 años que tenemos a lo largo del municipio. Estamos poniéndonos en contacto con ellos telefónicamente para saber en qué situación se encuentran, si verdaderamente tienen ayuda de familiares, de vecinos, en caso de no ser así, cuáles son las necesidades que tienen para, en su caso, poderlas saciar.